En Ojaña, norte de Santander, donde se encontraba prófugo, fue capturado Éxodo Felipe Arango, alias Soca, presunto cabecilla del ELN, quien fue herido en un enfrentamiento con el ejército en el Cesar. Arango, con varias órdenes de captura, es señalado de participar en el asesinato de dos policías en el Cesar. Los operativos permitieron dar con su paradero. En un operativo coordinado por las autoridades, fue capturado por orden judicial Éxodo Felipe Arango, alias Soca o Socarrás, presunto cabecilla de la Red de Apoyo del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Arango, con más de cinco años de trayectoria criminal en el frente Camilo Torres Restrepo, es señalado de realizar actividades de inteligencia delictiva contra unidades militares y de policía en el sur del Cesar y norte de Santander. Además, estaría vinculado con homicidios, terrorismo, el robo de vehículos en los municipios de Curumaní, Pelaya y Pailitas, el control del microtráfico en el Cesar y el Catatumbo, y extorsiones mediante amenazas. Tras resultar herido en un enfrentamiento con el ejército en el Cesar, Soca huyó hacia Ocaña, donde se escondió para recuperarse y evitar ser capturado. Se presume que, desde allí, coordinaba el tráfico de drogas entre el Catatumbo y el Cesar. El capturado, quien tenía varias órdenes de captura pendientes, también está siendo investigado por su posible participación en el asesinato de dos policías en el Cesar. Felipe Arango fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para su correspondiente proceso de judicialización. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar. ¡Gracias!